Nosotros en 15 minutos Estamos en la madre La farándula on fire La farándula sigue On fire El fui Sabes que Tommy proyecta la voz De los actores desde aquí, desde el diafragma Desde el diafragma, ¿no? Eso fue una técnica que tú aprendiste Que te la enseñan Que te la enseñan Del diafragma Ayuda a Mamelia con eso Y le va a servir para la tarima De hablar del diafragma, ¿no? Y mira, ya sí, buen trabajo Mora, yo no sé hablar bien ni de aquí Ni de aquí De ahí que tú hablas Pero mira Esa técnica Uno utiliza el diafragma para hablar De verdad que va bastante interesante Y uno no Tú puedes estar ronco Y hablar con el diafragma es normal Y cantar también Y cantar también Hay que hablar con Entonces con Cruz Giminiang Y Pedro Botello Hablando de cantar Me encantó que Pablo Alborán salió del closet Sí, ahí vimos Y yo estaba muy emocionado Por eso Lo que me Lo que me pareció Lo que me pareció extraño Fue Escuchar Algunas de las cosas Que él dijo Pero no pasa nada O sea, la vida sigue O sea, como triste No, que no soy O sea, dije soy gay Y no pasa nada La vida sigue normalita Yo lo interpreté Yo pensé que él lo iba a hacer Más tipo Ricky Martin No todo el mundo es igual Más Ricky Martin Más celebrando la vida Esa información No sé si tú Si me doy en Es que Para ejemplo Kanye García también Se malinterpreta Lo que él dijo Pero yo lo entendí perfectamente Es que oja, yo soy gay Y No pasa nada Y la vida sigue normal Exacto O sea, yo no me morí Tú no te moriste O sea, lo que hizo decir Que el mundo no se iba a acabar por eso Exacto Hay mucha gente que debería seguirle Los pasos, eh Ah Por ejemplo, aquí Eduard En la farándula local Ay, 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 ay Sí, aquí en la farándula Y yo voy a ser honesto Sin relajo y sin nada Óyeme, no le busquen a la boca A este señor Bueno, entonces Va a decir Va a decir todo Eduard le ha hecho Tiene un listado Pero vamos a comenzar No, pero el listado de Eduard Puede ser interesante No, porque tú puedes comenzar tú Sin ningún problema Sí, Eduard tiene un problema Que todo el mundo la coma En el punto Pero desde el punto serio O sea, así como hizo Este muchacho Pablo Alborán Que se liberó O sea, cuando Cuando tú te liberas Tú sales del clóset Ya tú te evitas muchos problemas Mucha angustia Mucha depresión Muchos que te molestan Los rumores Que, por ejemplo Este dijo algo Callado Y tú te dices cuenta Tú lo percibes Porque cuando tú eres gay La gente se da cuenta, eh La gente se da cuenta Que tú eres gay Por alguna razón Entonces, a mí me gustaría Que así como Pablo Alborán Salió del clóset Así Pero sin ningún tipo de problema Y ni nada Que también salga Eh, eh Carlos ¿Cómo es? Se dijo Carlos Que salga del clóset Me gustaría ¿De cuál clóset si es casado? Pero, ajá ¿Y qué importa que te he casado? Pero es gay Aunque diga que no Tú estás seguro Segurísimo Que es gay De verdad Que salga de verdad ¿Por qué? ¿Por qué cabada? ¿Por qué cabada? Cabada No sale del clóset también O sea, en serio Salga del clóset, mi hermano Yo te lo dije, Robert Se lo dije Salgan del clóset ¿Por qué Carpio? ¿Cómo es Carpio? Pero, espere ¿Cuál es Carpio? No sale del clóset Querido ¿Por qué el otro Que se fue Para Telemundo No sale también del clóset Ya se acabó La morena Pero de ataque El feminista ¿Por qué el idealista No sale del clóset? Pero escúcheme a mí Escúcheme a mí ahora Vamos a reaccionar Cuando tú mencionas un nombre Entonces así No, no, pero yo Yo menciono ya Porque el padre Es que tiene una lista Te quieren sazonar Te quieren sazonar No sazonar No Yo dije sencillamente Que por qué Así de forma natural Que no pasa nada El mundo sigue igualito No salen del clóset Y ya Yo no quiero indagar Ni decir que por qué Yo lo digo Ni que es lo que yo sé Porque eso es vida privada Siempre se ha sonado Que Sergio Carlos Es Carlos Carlos Sergio Carlos Perdón Que sé yo Yo no fui que lo parí Sergio Carlos Es gay Pero Si él es gay Decadidamente Él se ha Tomado mucha molestia Para O sea Para ocultarlo Él debe ser una persona Infeliz Muy infeliz Bueno Supuestamente Él estaba Con un amigo Mío gay Entonces Es una persona Entonces hay que creerle Que Amigo Amigo ¿Eh? ¿Tú le crees al amigo O a él? Yo le creo al amigo Porque el amigo Me enseñó pruebas Y todo Yo tuve ya Ahora te que más fotos Te enseñas Mira cada quien decide su vida Como le da a su maldita gana No quieres estar triste Y oculto En un clóset Ya ese es tu problema Y tu trauma Y tu frustración Pero si Si tú quieres hacerlo así Entonces yo no entiendo Por qué tienes que hacer Vida Vida sexual Gay Entonces Y eso él lo hace Lo hace Lo hace Sergio Entonces Él se mantiene Que no Quieres gay Quieres casarlo Yo tengo una amiga Que tuvo amores con él Que me dijo Que él es medio raro En ese aspecto Medio no Un poco extraño Cuando Sergio Está teniendo relaciones Sergio Caldo Yo tengo una amiga Que tenía amores con él ¿Tú sabes quién es? Sí claro ¿Tú sabes? La vainita ¿Tú sabes? Ajá Ajá La grajita Una cosa Una cosa ¿Cuál más nombre fue Que mencionó el señor Tommy? Mencionó a Cavada Pero no a Roberto Sí claro Sí acabada Eso ha sonado mucho Bueno pero hay una cosa Que suena Hay cosas que se caen De la mano Lo que pasa es que El ambiente gay Es un círculo Muy cerrado Entonces si tú te pones A tener relaciones Con gays Ellos se hablan Unos con otros Hay una cosa Que pasa Un gay puede engañar A todo el mundo Menos a otro gay Ni a su mamá Es verdad Tu mamá Desde que tú tienes Tres años Sabe que tú eres gay Una cosa es que No lo quieras aceptar Y sacala loca Y entonces quieras joderte Para que tú no seas así O para que tú seas diferente Pero eso es así Pero un gay No engaña Ni a otro gay Ni a su madre ¿A quiénes más Mencionó el señor? Oye yo tenía un marido Que duré mucho tiempo Con él Que él se partía demasiado Y yo decía Cuidado Y yo aquí estoy como Pero no necesariamente Necesariamente Porque hay hombres Afeminados Que no son gay No si es verdad Jochi Un hombre afeminado Y no es gay Jochi Santos Jochi Santos No es gay Es afeminada No me ha dado cuenta Afeminada Por ejemplo Mira Yo conozco Todos conocemos A una figura también Quizás con la misma dimensión De Jochi Y contemporáneo Es un tipo heterosexual Hasta donde yo sé Hasta la muerte Y es Domingo Bautista Y tú ves a Domingo ¿Es una doña? Ah sí No No Domingo Es una doña Pero perdón Mira Exacto Como en Ademanes Y Domingo Es un tipo heterosexual Total Es muy atrevenida La mano de él Como que es delicada La Domingo Y Domingo Es un tipo heterosexual Y es como esas viejas Que van a decotecar Y las pájaras viejas Así mismo que se viste Y todo así Colorido y todo Y Domingo No es gay No es gay Sí Como se viste Pero que quede claro Estoy diciendo Que en base a lo que decía Tommy Que no es gay Para nada Que podría aparentarlo Que podría aparentar Pero no lo es Pero por ejemplo En el caso Bueno ya Tomé que te lo diga No que no quieres repetirlo No claro Yo lo repito No tengo problema Porque si yo digo Que son gay Para mí que son gay Que salgan del closet Yo lo puedo decir Porque Carlos ¿Quién más fue que dijo? Cavada Ajá El 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 que era Trabajaba con La señora de Noticias La señora De Sin Con Alicia Con Alicia Que se fue para 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 Telemundo Gary Merson Gary Gary es una doña Gary es una señora Y se fue para allá Por su marido Se fue para allá Pero dile que Que es gay Dile que es gay ¿Por qué? Mira a Wynton Carpio Que él es gay Y yo sé que es un pájaro Pero una cosa ¿Por qué entonces Ellos Según usted ha mencionado Ellos prefieren Presentar noticias Y leer noticias ¿Y qué tiene de malo? No como que Buscan Vender cierta hombría No Es que Es que El ser gay A ti No te limita A ser hasta Presidente de la república Eso es verdad Eso es verdad Es que no Los gays no solamente Son maquillistas Peluquero Farandulero Nada más No en todos los sitios Hay pájaro En la milicia En la política En la iglesia Y aguantando Y aparentando Y teniendo una vida De amargura Ese es tu problema Tú lo puedes hacer Ahora ¿Por qué no hacerlo así Y liberarte Como lo hizo Pablo Pablo Alborán Oye Este tipo Este tipo ahora va a ser feliz Vamos a escuchar El audio De En qué tono fue que Expresó Pablo Alborán Vamos a ver Hola familia Hola a todos Como sabéis El mundo Nos está dejando Algunas noticias Sagradulces Últimamente Todos nos sentimos Extraños Nos replanteamos La vida El trabajo Lo que nos hace Feliz Y lo que no Creo que en muchas ocasiones Nos hemos olvidado Del amor que nos une Ese que nos hace Más fuertes Y mejores Y hoy desde ese amor Me gustaría Contaros algo muy personal Siempre he luchado En contra de De toda expresión Que vaya en contra De cualquier libertad O igualdad Desde el racismo La xenofobia El machismo La transfobia La homofobia Cualquier tipo de odio Y hoy quiero que mi grito Se haga un poco más fuerte Y tenga más valor Y tenga más valor Y peso Estoy aquí para contaros Que soy homosexual Que no pasa nada Que la vida sigue igual Yo necesito ser un poquito Más feliz De lo que ella era Mucha gente lo supone Lo sabe O simplemente Le da igual Ya que en mi casa En mi familia He sentido siempre La libertad De poder amar A quien he querido Bueno Un gesto De bastante responsabilidad Y él dice Seré más feliz Y de hombría Seré más feliz Hay que ser muy hombre Para aceptar esa realidad Claro que va a ser más feliz Hay que ser gay Hay que ser muy hombre Muy hombre Yo pienso que Esa gente que andan ocultándolo Son demasiado miedosa Porque hermano Viva su vida La vida Hola Robert Tengo una pregunta Para la Bernie ¿Por qué es Que cada vez Que llama a un gay Él se burla? Como que él Él se burla Dice que la cosecha Que patatín Que está dañada Eso es bullying Tienes que bajarle Hediondito Eso no es bullying Le pasa que si una cosecha Está dañada Como la tuya Por ejemplo No, no Hay que decir O sea tú eres una cosecha Dañada Tú eres una cosecha Podrida Así que relájate Esa es una frase Mi amor Relájate pájaro Y los oyentes Ya deberían En este año Casi medio Para me entender Esto es un show de radio Esto es un show de radio Que nosotros aquí Muchas veces ¿Usted cree que La que va a tener De que 1500 mujeres? ¿En cuánta vida? No, pero por favor Por favor Para salvar Para salvar Para salvar ¿Pero cómo? Para salvar Pero uno lo mete a eso ¿Por qué que hay gays Como que hablan como normal Y hay gays que hablan Como por ejemplo El que hay llamó ahora? Eso yo no lo entiendo Porque la comunidad gays Es muy diversa Es muy diversa Hay una diversidad muy grande Porque realmente Esa forma de hablar La risa Tú ves una loca Como la Kisti Y ves una loca Como quién La Kisti Y después ve a quién Digamos otro gay Bueno Yo tengo un amigo No, pero gozo Es como la Kisti Que es gay Que es empresario Tiene un estético Y todo Súper amigo mío Y tú lo ves Y entra ahí Un hombre Un hombre normal Hay muchos que son así Es que el término normal Está incorrecto Porque Bueno O sea Tú no te das cuenta Que Tú no te das cuenta Hasta que ella Tiene un rato Ya Exacto Cuando tú lo ves normal Una persona normal Pero todo Tommy Yo no lo veo Partiendo A menos que No se maquille De la vergine Edward Que tiene unas ideas A ver si la puedes Sí, no, claro Que brille también Esto es para todo Todo Él me hace sellos Y me dice No me dejaron Todo lo que yo me decía En estos bloques Me olvidó todo Y que yo no soy yo sola No soy yo sola, eh Destácate Ay, Dios mío Destácate Peluca y destácate Dale Que ya se me olvidó Ya Qué bueno Y tú crees que tú Te das gracia No, por el segundo Porque yo me levanté Y me deja caer Era Robert Sánchez Oye, ahora ¿Qué le pasa? ¿Creen que aquí? Pero por Dios, Robert No sea así Ponen esos sonidos aquí Estamos pa' eso Y ahora Mira, una cosa Pero ciertamente Eso de Pablo Alborán Es un gesto de valentía Y es admirable Es admirable Ciertamente Escuchaba que una persona Tuvo el carácter, ¿no? Para asumir Con responsabilidad esto Cambiando de información En cuanto al espectáculo Y a la farándula Viene un programa nuevo La televisión se enriquece Un programa nuevo Llega a la televisión Será en los próximos días Y el programa lleva por nombre Ellas en la noche Ellas en la noche Guau, pero mira Por poco se le funde el cerebro Ah ¿Para qué se te ocurre ese nombre? Claro Es una cosa Oye Yo puedo hacer un nombre interesante Cuánta creatividad Ellas en la noche Ellas en la noche Apuesto que sale en la mañana Sale No, es de noche Es de noche Ay, por fin Podrían venir a telemicro En los próximos días Los domingos Diez de la noche Horario prime time Con el espacio Ellas en la noche No me digan que van a volver a mover Ah, no, es verdad Que lo doyó el tiempo Está en la tarde Me imagino que estará ahí Como televidente uno A Amelia Alcántara ¿Tú ves televisión local, Amelia? ¿Cuál es? ¿Esto es chiste? ¿Y qué fue? Sí, claro que sí ¿Cuál es el programa Tu consumes de la televisión local? Eh, muy poco ¿Pero más? ¿Escenas de dos? Telemicro Ah, telemicro Sí Sí, no, programa, programa Muy bueno Telemicro como programa El show de la noche Ya ves No ¿Tú no ves el show de la noche? No No, no, déjala Déjala, espérate Vamos a ver Amelia, ¿cuál es el programa Tu ves de la televisión? Dile la verdad No, no, no te invitan nada más No, yo puedo ver Un poco del programa ¿Qué tal? Ahí mismo en telemicro Ay, Dios mío Ah, está todo ¿Dónde está Carobrito? ¿Cómo que se llama? Carobrito La opción La opción 13 Sí, es Telecentro Sí, es Telecentro Pero es la misma Es el mismo dueño Tú me vas a decir a mí Que tú no ves el show de la semana ¿El qué? El show de la semana ¿Tú no lo ves? No ¿Cómo? ¿Ni friando y comiendo? No Ah, pues está bien No, pero ¿Qué pasa? Ah, pero te voy a decir Que sí, compraste el hotel Ni grandiosa, tú ves No veo ninguno Ni full con man No veo eso Ah, pues está bien ¿Qué yandra full? No veo eso ¿Qué noche? ¿Qué noche? ¿Qué patrano? Topi, 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 topi Eso no existe No, eso no existe Eso no existe ¿Qué pasa? No, ahora Ahora va a meter programas Que no existen ¿Ves qué pasa? No, tampoco así Ay, yo las amo con locura a ella Yo las amo tanto a media Super revista Super revista, bueno Con Domingo Bautista Pero eso hace mucho que no está No Super revista está No está Ninguno de lo que te ha ocurrido Solo está Dígamele los padres Dígamele ninguno Ninguno Tamara, ¿por qué no puedes dejar eso así? Desde el principio Yo te acabo El corte de la semana El corte de la semana Dígame Dígame Y yo dije no Tamara, tú no puedes dejar eso así mismo Así que se quedara sin tato Dios mío Pero ¿Cuándo quiera la cuenta? Vamos a desearle suerte Pero que también Ella es muy joven Tanto a Nayoni Como a Caroline De ser cierto que este programa Llega al aire Y no dice de qué se va a tratar Más o menos Ella es en la noche Ella es en la noche Tiene mucho que dar Ambas Sí Son muy inteligentes Las dos La verdad que decirles Son muy aburridas Como una cosa loca Pero ¿A eso crees que iba? Vamos a controlar la envidia ¿A eso crees que iba? No, la envidia Vamos a bajarla allá afuera Oye, ahora No Yo soy la mujer que le tiene envidia No, pero yo mencioné a alguien Pero yo mencioné a alguien No, no, no Pero la envidia Espérate ¿Qué tú crees que yo le puedo envidiar A Caroline Aquino? Que no sea su inteligencia Espérate un momento O sea, que la inteligencia es una cosa Y hablar correctamente es otra Ella habla correctamente Pero no es una persona que entretiene O sea, tú no te vas a sentar y que a ver a ella No Ella habla bien Yo me siento y la veo y tú Esto es un artista Pero tú no le estás viendo lo que ella está haciendo, seguro Tú le estarás viendo otra cosa No, pero no Yo estoy por encima de eso Hay otro programa Lo que pasa es que tú trabajes entre tres metros Tú no te puedes hablar de eso No, ¿cómo que no? ¿Tú imparcial? Sí, claro No, tú no eres ningún imparcial Cualquier cosa que tiene que ver con de extremo extremo Ya tú no te puedes hablar de eso No, para nada Para seguir Hay otro programa Hablen para que ustedes vean Como un brindón suena Hablen, hablen, hablen Hablen de extremo extremo Hablen La pagada por la gracia Una cosa Escúchame, Edu Hay un programa que salió Un programa nuevo Que está en telemicro Llamado El Reperpero Sí, a las 11 ¿De qué iba a hablar? A las 11 ¿Usted lo vio, Edu? Sí, claro Todo lo que yo hablo aquí Hablo con conocimiento de caso Háblenme del Reperpero Hay una cuanta rigolita Que se ve más o menos ahí ¿Qué es eso? ¿Qué significa rigolita? Una mujer con poca ropa Entonces pusieron a la vieja de ¿Cómo se llama la vieja? A la beba Beba roja A la beba roja Ese término Sobre todo para una mujer Con tanto talento ¿Cuánto años ella tiene? ¿Tú dijiste eso? Claro Edu, tú y yo Nos vamos a terminar matando Ella nos va a hacer Mel y Tamara La beba es amante De los ardos Porque quien debió Quien debió de estar ahí Fue Jessica Pereira Animando ese concepto De programa Para mí Pero Jessica Pereira Y la beba roja No se lleva mucho en edad Déjame decirte Ah, bueno Por si tú no lo sabes Te canta y te llora ¿Le dije beba a la vieja? No, yo le estoy diciendo vieja Aquí va a haber problema Aquí va a haber problema Aquí va a haber problema Aquí viene Aquí viene Aquí la treva en edad Tú, tú La beba y Jessica Pereira No, no, no No, no No, no No, no La beba Hasta casi 50 años La beba Mi amor Pero la beba La beba Cuando la beba estaba en televisión Yo no había nacido Lino Bájale algo Tiene como que ubicarte La beba aquí Edu, pídele disculpas a Tamara Pero no No le digan vieja A las mujeres por favor Que no me gusta De verdad No le digan Tamara Sí, Tamara Tiene 3 años menos Que la beba Pídele disculpas a Tamara Está loco Tamara, ¿te vas a quedar? No, es que dime tú A ver Si te extrañas te explotan No, no, no No te quites No, 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 no